Este domingo llegará a su fin el rol regular de la temporada 2015-2016 de la Liga Estatal Campechana de Béisbol, jugándose la jornada 14 del calendario. Los directivos han acordado finalizar la campaña regular. El domingo anterior únicamente se pudo jugar la serie entre los titanes de Hoppelchen, quienes visitaron a los camaroneros de Ciudad del Carmen. Las series donde Pitch visitaba a Champotón, Escarcega, Villamadero y Una cara se iba a playa correspondían a la jornada 13 y han quedado canceladas. Estas iban a jugar este fin de semana, pero se continúa con el rol regular para que caiga el telón de la campaña. Los cuatro equipos para ir a playoff ya están calificados, únicamente falta decidir posiciones, sobre todo con el tercero y cuarto lugar. Villamadero tiene 18-4, marcha de líder y aún perdiendo sus dos juegos de este fin de semana, ya no pierden el liderato. Champotón tampoco lo mueven del segundo lugar con 14-4, le siguen los camaroneros de Ciudad del Carmen con 14-10, Escarcega con 11-9. En el quinto lugar Pitch con 9-12, seguido de Hoppelchen con 9-15. En el penúltimo lugar Seiba Playa con 7-16 y el último lugar para los delfines de la Unacar con 5-17. Los partidos de la jornada 14 para este domingo son Hoppelchen recibe a Champotón, Pitch hará los honores a Seiba Playa, Unacar en Sabancú y recibe a Villamadero. Y Escarcega recibe a los camaroneros de Ciudad del Carmen, quienes buscan el tercer lugar.